Bueno señores, si tenemos en este estudio, porque hoy teníamos un programa diseñado lleno de alegría, le hemos bajado un poco a esto por la forma en que, por lo que ha pasado en el día de hoy. Pero tenemos en nuestro estudio a la tribu completa de los hermanos Rosario, que dentro de un momentito estarán con nosotros en el bar. Pero ahora vamos a presentarles a un joven profesional dominicano que está haciendo algo muy interesante y que a mí me gustaría que más gente conociera, porque he conocido mucha gente que diría, yo quisiera hacer eso, pero ¿dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? El turismo alternativo. Siempre se ha pensado que para ir a un lugar tenemos que ir a un hotel carísimo, hacemos una reservación, la pasamos muy bien con la playa, los muchachos, que no hay otra forma de conocer nuestro país. Pero en los últimos años se ha ido desarrollando precisamente. Ese turismo que también trabaja con las comunidades y que hace que sea sostenible y que mejore la vida de las personas que viven en esos lugares novedosos totalmente para muchos que se están descubriendo en nuestro país. William Ramos tiene su compañía llamada Siempre Viajero. Bueno, nunca turista, siempre viajero. Bienvenido, William. Muchas gracias, María Sela. De verdad que un honor compartir con ustedes estas vivencias y este recorrido, que lo has explicado muy bien, porque mezclaste el término turismo comunitario, sostenibilidad y también la parte ecológica a la par con el desarrollo de las comunidades, que es parte de la visión de Siempre Viajero, que es nuestra organización. Yo me imagino que todo empezó con viajes entre amigos, entre familiares, aventuras personales. Mochileros. No, exacto, que ustedes decidieron que luego sería chévere compartir con otras personas. ¿Cómo fue eso? Claro que sí. Yo siempre digo que surge de una pasión y la pasión viene desde mis 17, 18 años, que me gustaba viajar, pero de una forma distinta o alternativa, con ese término que tú mencionaste, o mochilero. Y siempre me gustó ir más allá de, como tú bien mencionabas, de que cuando uno piensa en viajar, a lo mejor solamente piensa en un destino de un hotel, un todo incluido, con los mismos patrones. Siempre me gustaba ir a esos sitios, quizás, que involucraran las comunidades y que tuvieran como un atractivo que no fuera muy popular. Entonces, en esa época que no existían, bueno, no lo voy a decir así, porque van a pensar que soy muy viejo, pero en esa época no había el boom de ahora de las redes sociales, entonces tú te enterabas de los lugares, quizás por revistas, periódicos, investigando en internet. Yo he ido muy a la par con el tema de conservación también, entonces por esa vía y por la biodiversidad, he ido a lugares a trabajar o a observar cosas que tienen que ver con protección al medio ambiente y he descubierto esas zonas. Has descubierto lugares que se han vuelto, o no descubierto, bueno, porque todo está hecho, ¿no? Pero has encontrado lugares y has desarrollado atractivos dentro de esos lugares que hoy se están volviendo cada vez más populares. Hay sitios, uno ve fotografías en el sitio, uno dice, ¿dónde es eso? Y eso es en República Dominicana. Por ejemplo, la montaña redonda, que esto está en alto mayor. Uno está empezando a ver muchas fotografías de personas que van ahí, y se hacen las fotos en la escoba, en el columpio. Y hace cinco años ese no era un destino de moda. Nadie hablaba de ese lugar. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Tú descubriste eso? ¿Lo redescubriste? Claro, claro. Me gusta esa palabra redescubrir, porque como bien mencionaba, estaba descubierto. Pero me hace mucha gracia porque fue una anécdota interesante que me gusta siempre contarla. Que cuando llegué al lugar, conocí al propietario, el señor Ramón Pión, una persona de ahí, oriunda de Miches. Entonces me acuerdo que cuando yo vi el lugar, con esa vista 360, yo dije, wow, pero esto es un paraíso, y yo no he visto a nadie que haya venido a este destino. Entonces yo hablé con el señor Ramón, y le dije, don Ramón, muéstame más palabras, ¿usted me permite hacer un camping en este lugar? Y don Ramón, hablando muy de pueblo, me dijo, mira muchacho, olvídate de eso, que eso aquí nunca se ha hecho, olvídate de eso. Y yo le dije, don Ramón, permítame hacer una acampada, que por cierto, esa fue mi primera excursión hace casi cuatro años, y así es como inicia la empresa, ya de una manera formal, entre comillas. Entonces recuerdo que inclusive el columpio todavía no estaba diseñado, o sea, estaba como a la mitad, o sea, todavía no estaba terminado, como se ve ahora, por ejemplo. Y recuerdo que el señor Ramón me dijo, bueno, yo si veo que la cosa funciona, quisiera hacer hasta otro columpio. Entonces, la primera vez que se hizo esa acampada fueron 38 personas, luego hicimos una segunda acampada con 25 personas, y siempre lo digo de una manera muy orgullosa, que el periódico New York Times publicó un artículo de ese lugar, luego, como al año, entonces ya imagínate el escándalo, y la tendencia que se volvió ese lugar, que hoy día es viral en las redes sociales, como se diría. Claro, todo el mundo quiere su foto en el columpio. Claro, pero ¿cuántos lugares novedosos para terminar esta entrevista? ¿Cuántos lugares nuevos puede visitar la gente, conocer la gente de la República Dominicana? ¿Y en qué forma? Porque mucha gente piensa, bueno, espérate, eso es para muchachos jóvenes, que los huesos también, que las articulaciones no tienen problemas. Y todavía quedan en nuestro país playas vírgenes así, que no estén llenas de hoteles, ni arrabalizadas, donde se pueda acampar. Todavía quedan lugares así. Aguas cristalinas. Sí, totalmente, inclusive mencionando lo que se ve ahí en las imágenes, eso es el balneario Arroyo Salado, es un lugar que queda en Oviedo, y son de esos destinos que todavía la gente, ahora es que está empezando a descubrirlos. Por ejemplo, es nuestra excursión a Bahía de las Águilas, que antes de ir a Bahía de las Águilas, nosotros nos paramos en ese destino que estaba anteriormente, y también en la laguna de Oviedo, que nosotros implementamos de alguna forma, el hecho de que la gente se baña en la laguna y se unte un barro exfoliante, que te deja la piel como un bebé. Y es interesantísimo. No, por esa zona también hay como unas aguas sufradas, que la gente le atribuye poderes curativos para todos los problemas de la piel. Sí, sí, y para el estrés y para muchísimas cosas. Repito, porque es importante, que ya nos queda poco tiempo, personas de todas las edades, niños, adultos, mayores, porque la gente piensa que quizás este tipo de turismo es para aventureros, gente joven, gente que está en buena forma física. Algunos lugares sí, otros no. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo siempre menciono el caso, y es un personaje que siempre lo menciono. La señora Maritza Ricardo tiene 65 años y es una de mis empleadas. Trabaja como staff. Y ella fue al Río Rojo conmigo la semana pasada. O sea, el Río Rojo son cuatro horas. Trabaja, que se ha puesto muy popular. Sí, cuatro horas caminando y esa señora con 65 años lo hizo. Y es una manera de motivar a las personas, inclusive de la tercera edad, que aquí no hay límites. O sea, esos destinos se pueden visitar por cualquier persona. Hay seguridad. Hay seguridad. Hay ejecuciones. Sí, y nosotros también nos encargamos de entrenar a las personas de la comunidad para que sepan cómo lidiar con los grupos, por ejemplo. Y ellos ganan dinero también. Y generan una buena economía en la zona, que también es parte de la visión de la empresa. También hay un banco en Playa Esmeralda de arena, unos bancos de arena que vamos a descubrir este fin de semana. Yo los traigo porque me voy de aventura también este fin de semana. Y las cosas buenas que uno descubre, uno quiere que todo el mundo las conozca, está Aléjate con Ale, que una vez la trajimos aquí también, Alejandra. Pero ese banco en la Playa Esmeralda de Miches. Sí, sí, sí. Ese es un destino que, bueno, qué bueno que María Cera lo mencionó públicamente, señores. Va conmigo este fin de semana de excursión. Entonces, ese lugar que vamos a visitar, cada vez que esas comunidades descubren un lugar, me llaman y me confían ese lugar para que yo le dé promoción. Bueno, a esa zona específicamente hay que ir pronto, porque eso se va a llenar de hoteles en poco tiempo. Sí, lo que pasa es que este lugar está del otro lado, de donde se está construyendo, con la Fundación Tropicalia y con la gente de los Cisneros. Exacto. Y todavía está muy virgen, pero yo entiendo que va a traer mucha fuerza a la economía de ese pueblo, que lo necesita, porque todo el que está trabajando en el proyecto son pescadores locales y gente de allí. Que aprendan a cuidar lo suyo para poder vivir de ello, como hacen en todos los países, sabidos y por haber, los lugareños en los proyectos que se desarrollan de esta manera, el turismo sostenible, con el apoyo de las comunidades. Eso es lo mejor que le puede pasar a nuestras comunidades. Gracias, William. Claro que sí. Ya ustedes saben, siempre viajero, usted lo busca en Facebook. Nunca turista. Nunca turista. Aparte, nunca turista. Siempre viajero. Lo puede buscar en Facebook o en redes sociales para conocer de las excursiones. Tienen muchísimas ya para el mes de junio. Claro que sí, claro que sí. Volvemos a Haití, que eso es otro tema aparte. Nosotros viajamos mucho a Haití. Ah, porque ha ido a Haití a unas playas bellísimas. Impresionante, impresionante. La cara de Haití que los dominicanos no conocemos. La otra cara de Haití. Eso que se ve en la imagen es en Haití, por ejemplo. Y cuando yo le enseño, la gente dice, no, eso tú estás en Bahama, por ahí. Pero eso era antes para los cruceros nada más, esas playas que tú ibas. Ahora ya hay permiso también para excursiones, que no sea de crucero nada más. Sigue el área de crucero, que es un área privada, pero también están las áreas públicas, que en mi parecer son más bonitas que la misma del crucero. Pero eso es la isla de la Gonaft, que está, vamos a decir, en el centro, al oeste de Puerto Príncipe. Esos son unos bancos de arena. Es un sitio que nadie va prácticamente. Hay que conocer la isla entera, señores. Hay que conocer la parte bonita también que tienen nuestros vecinos de Haití. Mira a Marisa, de 65 años. Oye, Marisa, ya la conocen este fin de semana. Gracias, William. Muchas gracias a ustedes. Gracias, de verdad, de todo. Enhorabuena. Y ahí está un profesional que se graduó, que hizo maestría y terminó trabajando para la República Dominicana, haciendo turismo y emprendiendo un gran negocio, porque lo es. Muchas gracias. Bueno, por ello. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, la tribu de los hermanos rosarios, toda la dinastía, con nosotros. Bueno, casi toda, casi toda. La parte más visible de los hermanos con nosotros.